El presidente de Cantabria se desató en la sexta noche, y pidió el voto para el candidato del PSOE en Cataluña, además de cargar contra los populares por su juicio sobre la Caja B. En la nómina de invitados de la sexta noche, Miguel Ángel Revilla tiene un puesto fijo. Cada cierto tiempo el presidente de Cantabria es invitado a pasar revista a la actualidad política y este sábado tenía turno. Y más desatado de lo habitual, el mandatario cántabro repartió a partes desiguales. Así, defendió el voto al candidato socialista en Cataluña, Salvador Illa, y cargó con dureza inusitada contra el PP ante su juicio por la supuesta Caja B. Revilla reconoció ante Iñaki López que si fuera catalán, votaría a Illa sin ninguna duda. Para el presidente del Cantabria, el líder del PSC es el único voto útil para evitar que haya una mayoría independentista. El único partido que pueda alterar la situación actual es el PSC, que haría frente al fatídico resultado de volver a un gobierno independentista, aseguró. En ese sentido, definió a Salvador Illa como una persona que es catalanista, pero también constitucionalista, que es un señor que defiende los derechos de su territorio, pero que quiere que Cataluña siga perteneciendo a España. Illa podría poner sensateza a esta deriva que el pueblo catalán no se merece. Sería un alivio para Cataluña y para todos los españoles porque es, el único que tiene opciones fuera del voto independentista, concluyó su panegídico el presidente de Cantabria. Mucho menos amable se mostró Rivilla al hablar de los populares, y del juicio al que se enfrenta por la controvertida Caja B. El PP en un momento determinado era una auténtica máquina traga perras. Aseveró el presidente de Cantabria, aunque concedió, eso así, que siempre hay que decir supuestamente. El PP lo sabía y, de hecho, los dirigentes recibían un sobresueldo. Hay personas que en una entidad privada ganan cinco o seis veces más, como es el caso de Rajoy, ha manifestado. Así, el presidente de Cantabria relató que el PP, con esas personas que en teoría hacían un sacrificio de ser presidentes o ministros pudiendo ganar en la esfera privada más, les daba un dinero negro para compensar. Eso es así y todo el mundo lo sabe, aseguró, aunque no dio ningún nombre ni más detalles. Y en relación a Luis Bárcenas, Rivilla recordó que fue senador por Cantabria sin que ningún cántabro se enterara porque no apareció nunca. Era un cunero muy amigo de Rajoy, sentenció.